Este es el principal punto, ya que es un recurso que conformaba el sueldo docente y fue suprimido desde el comienzo de la gestión de la libertad de avance. Ahora en San Antonio Oeste, LAR Contenidos, servicios de streaming, circuito cerrado y grabación profesional. Grabamos y transmitimos en tiempo real eventos corporativos, charlas, conferencias, seminarios, eventos deportivos, presentación de productos, recitales, obras de teatro y más. Contamos con personal profesional con experiencia. No dudes en consultarnos por presupuesto. Nos ajustamos a los tiempos que corren. WhatsApp 02920 60 50 72 02920 27 96 71 www.larcontenidos.com.ar Desde San Antonio al mundo. Transporte EG, SRL, servicio de cargas generales, salidas diarias, Buenos Aires, San Antonio Oeste, contra reembolsos, mudanzas, seguimiento de envíos, tarifas promocionales para comercios y palets, origen Buenos Aires y Bahía Blanca, cotización por equipo completo, localidades atendidas, Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, San Antonio Oeste, Trelew, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Zona de Influencia, Choel Echoel y Zona de Influencia. Contacto en San Antonio Oeste 2934 410786 E-mail sao arroba eigtransporte.com Carniceria Noceti, tradición en carnes. Más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne. Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 y Esquina Brown. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad. Los esperamos con los mejores cortes en carne, cerdo, cordero, chorizos y salchicha parrillera. Y también la mejor calidad en pollos, carnicería Noceti. Tradición en carnes. Hipólito Yrigoyen 534, San Antonio Oeste, Patagonia Argentina. ¿Sabías que con el pago de tu abono, vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita De forma gratuita El servicio de internet y televisión a cada una de nuestras instituciones de San Antonio Oeste y las grutas? Queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño, joven y adulto, de conectarse al mundo. Permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca. Policía, bomberos y hospitales también cuentan con nuestro servicio de cable e internet totalmente gratis. Gratis. Como lo hacemos hace más de 30 años, 30 años, trabajamos junto a vos, para y por la comunidad. Somos Sao TV y Sao Data. Somos de acá. Laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera. Ahora en su nueva dirección de San Martín 1463. Atendido con la calidez y el profesionalismo de siempre. Análisis de rutina, bacteriológicos, alta complejidad, preocupacionales, libreta de embarque. Atendemos obras sociales y particulares. Laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera. Facebook e Instagram. Arroba Lab Marta Herrera. Contacto 2920-242855. San Martín 1463. San Antonio Oeste, Río Negro. En las grutas Drag Store Avenida. Golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas. Drag Store Avenida. El lugar donde encontrás de todo. En Río Negro 927. Las grutas. Río Negro. Patagonia, Argentina. En San Antonio Oeste venía Óptica Santa Marina. El lugar para que aproveches al máximo tu rendimiento visual. Vas a encontrar una amplia variedad de diseño en armazones recetados y de sol. Con marcas como Bulk, Valdés, Rasti y 47 Street, entre otras. Como también cristales en todos sus materiales y modalidades. Monofocales, bifocales y multifocales de última generación. Lentes de contacto y sus variantes. Podés encontrarnos en Instagram como arroba óptica Santa Marina. O en Belgrano 715, local 4, San Antonio Oeste. Óptica Santa Marina. Tu lugar para ver. Agua ría cristal, ría cristal, agua nuestra pura, natural. Agua ría cristal, ría cristal, acompaña tu día. La mesa en familia, en la oficina con vos. Agua ría cristal, ría cristal junto a vos. Agua ría cristal, agua pura, agua nuestra. Te esperamos en calle Hipólito y Nigoja en 749. O hace tu pedido a nuestro WhatsApp. 2934-410552. El envío es en cargo. ¿Buscas renovar tu auto? Acércate a Autos del Sur. Contamos con un amplio stock multimarca. Y tomamos tu usado como parte de pago. El mejor negocio lo haces en Autos del Sur. 0-810-2200-222. Autosdelsur.ar Tu concesionario Toyota. Ya está en San Antonio y las Grutas. Expreso 4H. Transporte de cargas en general. Servicio puerta a puerta. Viajes a Viedma. Carmen de Patagones. Buenos Aires. Y La Plata. Expreso 4H. Confiabilidad. Puntualidad. Seguridad. Presupuestos o consultas al teléfono. 2920-202560. En San Antonio y las Grutas. Expreso 4H. Camino al Padre te invita todos los domingos a sus reuniones de milagros. 20 horas. Vení a escuchar al Pastor Miguel con una palabra de Dios para tu vida, para tu familia, para tus proyectos. Vení por el milagro que estabas esperando. Jesús sigue salvando, sanando, restaurando y haciendo nueva todas las cosas. Estamos ubicados en calle O'Higgins 1258. Serás muy bienvenido. CAP. Bienvenidos a la iglesia. Donde reina el perdón. Y un tiempo sea perfecto. Es la familia de Dios. Jesús es el Señor. En la anónima, Precios Fijos. Aprovechá nuestra canasta de productos que mantienen su precio todo octubre. Alimento en polvo a base de cacao Toddy por 180 gramos, 890 pesos. Puré de papas Morixe por 125 gramos, 1249 pesos. Pan rallado Morixe por un kilo, 1590 pesos. Hierro a mate selección, nobleza gaucha por un kilo, 2,890 pesos. Encontrá los productos señalizados en nuestras góndolas. Siempre cerca tuyo. Supermercado es la anónima. ¿Ya pasaste por San Martín 1035? Diseño y moda en San Antonio Oeste tiene un nombre. Eulalia. Ropa para damas y adolescentes. Trabajamos con todas las tarjetas. Eulalia. San Martín 1035. San Antonio Oeste. Río Negro. Instagram eulalia.sao Cosecha Argentina. Aviva 2.0. Nos visita desde Comodoro Rivadavia. El apóstol Rodrigo Lafuente. Las personas en fuego no pueden estar midiéndose frente a otros para agradar a los demás. Porque no vine a agradar al hombre. Vine a agradar al que me llena de fuego. Y la profeta Mirna Lafuente. Jesús es el camino que usted necesita. Porque Jesús carga seguridad. Para ordenar tantos pensamientos que lo tienen confundido. Jesús tiene la llave de lo que vos necesitas. Cosecha Argentina. San Antonio Oeste. 2024. Te esperamos. Los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Ministerio Internacional. Casa de Dios. Ubicado en calle Mosuategui y Automóvil Club Argentino. En la Anónima, precios fijos. Aprovecha nuestra canasta de productos que mantienen su precio todo octubre. Polvo para preparar jugo Clyde, 285 pesos. Chagur clásico la seranísima por 120 gramos, 550 pesos. Queso cremoso no alza por 100 gramos, 690 pesos. Fideos favorita por 500 gramos, 729 pesos. Encontra los productos señalizados en nuestras góndolas. Siempre cerca tuyo. Supermercados La Anónima. Este verano 2024-2025 vení a vivirlo en las grutas. Una experiencia que no te podés perder. Vení a descubrir el paraíso de la Patagonia. Verano en las grutas, ven a disfrutar. Sol y mar no hay mejor lugar. Aguas tan claras como el Caribe. Aquí en la Patagonia donde todo vive. Donde todo vive. En las grutas el paraíso es real. En las grutas el paraíso es real. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como siempre, a través de la pantalla de Sado TV, y cabe recordar que el audio también se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. Allí les llevamos información, les llevamos actualidad de lo que pasa en San Antonio, Las Grutas, Puerto del Este. Jornada de este día martes 29 de octubre de 2024, transcurre ya el mes de octubre. La panorámica de calle Automóvil Club Argentino y Pueyrredón. Así está San Antonio a esta hora, con una jornada agradable. Y a propósito, vamos a ir repasando datos del tiempo, a ver cómo está el clima allá en San Antonio también. Muy bien, mientras voy a ingresar a la página, no sé si Francisco lo tenés cargado o no lo tenés, bueno, voy a ir de acá tratando de cargar también la página. Mientras esperábamos una máxima de 29 grados en la jornada de hoy, una jornada realmente agradable. Bueno, ahí está, voy a tener que copiar de esos datos porque por lo que tengo yo, acá no tengo nada. 21 grados, tres décimas, la actual que tenemos en este momento. Allí nuestro compañero de trabajo en la asistencia técnica y puesta al aire, Francisco Javier López, lo pone al aire. El cielo ligeramente nublado no está marcando, cabe recordar que la humedad es del 29%, la humedad, la presión atmosférica allí lo tiene, es de 1013.4 en hectopascales. Cabe recordar que el viento, sí, el viento del sector sur no está marcando, viento del sector sur a 14 kilómetros. Y cabe recordar que la visibilidad es normal 30 kilómetros. Reitero, son datos de la hora 13, 21 grados tres décimas, la actual que tenemos, con un cielo ligeramente nublado. Viento sur a 14 kilómetros y cabe recordar que el sol salió bien temprano, 6, 10 de la mañana allá arriba, se vea, y va a ingresar en el horizonte, 19, 57 minutos. Bien, son datos que viene aportando la página a esta hora. Tenemos que ir repasando también qué nos depara el pronóstico, sí, ya para la tarde y noche de hoy. Esto nos aporta la página del Servicio Meteorológico Nacional también. También cabe recordar que el pronóstico nos da para la tarde mayormente nublado, mayormente nublado, viento del norte, viento del norte, 13, 22 kilómetros. Ese es el pronóstico que nos da para la tarde. Reitero, cielo mayormente nublado, viento del sector norte, 13, 22 kilómetros. Y la temperatura andaría en los 29 grados. Pronóstico para la tarde que transcurre. Mientras que para la noche, margen derecha, sí, para la noche nos está dando un cielo mayormente nublado. Viento del sector norte también en la noche, de 13 a 22 kilómetros. Y la temperatura andaría en los 20 grados. Así que una jornada más que agradable tenemos nuevamente en la jornada de este día martes. Bueno, quiero ir completando títulos también de lo que acontece en San Antonio. Quiero repasar tabla de mareas que tenemos a esta hora aquí en la zona del Golfo San Matías. Con una jornada, ayer dio para playas. Allí había gente que aprovechó hacer un poco de playa y disfrutar también las bondades que tiene el Golfo. Tanto en San Antonio como en las grutas y en el puerto del Este. Bueno, breves títulos que tenemos ya en esta edición en vivo de Noticiero del Cuatro. Tenemos que decir que este miércoles estaría sesionando el Consejo Deliberante de nuestra localidad. Bueno, sesión que tendría mañana. De eso vamos a estar hablando en esta edición en vivo del Noticiero del Cuatro. En la jornada de ayer, en este caso personal policial en conjunto con el área de tránsito de la comuna local. También retienen a un vehículo ya que su conductora venía alcoholizada. Esto aconteció allí en el cruce de Ruta 3 y 251. Para ser más preciso, estación de servicio Shell. Bueno, el Registro Civil Intererante también está atendiendo aquí en San Antonio en la jornada de hoy. Son algunos de los títulos que tenemos en esta edición en vivo del Noticiero del Cuatro. Bien, vamos a ir comenzando con información, comenzando con actualidad de lo que va aconteciendo en San Antonio. En este caso tenemos que hablar ya de la sesión que vendría mañana. Bueno, pero también ya tenemos en este caso a la responsable que coordina este trabajo itinerante que tiene el Registro Civil de las personas que está atendiendo aquí en San Antonio. Cabe recordar que en la jornada de hoy atendió en la mañana en el salón del Consejo Deliberante de nuestra localidad y que en la tarde de hoy, hora 15, se estarían, en este caso, trabajando con alumnos de la Escuela 161. Para luego también el día miércoles sería en las rutas. Escuchemos a la responsable que anda con el Registro Civil Itinerante y al respecto decía lo siguiente. Estamos trabajando con un programa que se denomina Registro Civil Itinerante. La idea es acercar el Registro Civil a la comunidad, en este caso en San Antonio. La jornada de hoy es una jornada abierta para la toma de trámites de DNI a toda la comunidad, ya sea trámites de renovación de entre 5 y 8 años, entre 14 y 16, que son los dos casos de renovación. Cualquier trámite, suponte, extraviaste el documento, te podés presentar y te lo hacemos. Cambios de domicilio, estamos trabajando solo con DNI. En el caso de este trámite se hace hoy acá en la oficina o en parte del Consejo Deliberante que tiene San Antonio. La idea hasta qué hora es trabajar acá porque también se hablaba, hay un comunicado que en los establecimientos educativos, para ser más precisos, la Escuela 161, una escuela que está en el ingreso de San Antonio, se va a trabajar mañana. ¿Cómo es el diagrama de trabajo? Bien, la idea es trabajar hoy con la comunidad, abierto a toda la comunidad de San Antonio, el día de hoy hasta las 15 horas, porque todo lo que es operativo en las escuelas se limita a los alumnos que están en la escuela. No se le hace documento a papá, mamá o cualquier otro familiar, salvo los chicos que correspondan a la escuela en la que nos presentamos. Es decir, que el trámite de mañana sería para los alumnos de ese establecimiento. Exactamente, mañana es solo para los alumnos de ese establecimiento. El día jueves vamos a estar en la Escuela 362 de las Grutas y el mecanismo es el mismo. De 9 a 15 horas vamos a estar en la escuela y solamente vamos a hacer DNI para los niños de esa escuela. ¿Tiene un tiempo provincial la entrega del DNI o es inmediato? ¿Cómo es el trámite? No, la realidad es que no es inmediato, es como siempre se ha hecho en nuestras oficinas, tiene un tiempo de demora, puede rondar entre los 15 días, hay veces que se extiende un poco más, pero ya porque es un inconveniente que tiene RENAPER con el tema de la importación de los plásticos, pero bueno, ante cualquier reclamo se pueden acercar a las oficinas que nosotros tenemos tanto en San Antonio como en las Grutas con el comprobante que se les envía por correo electrónico para hacer el reclamo del mismo pasado el mes. Bueno, estamos hablando de San Antonio, hablamos de las Grutas, Puerto del Este también tiene la posibilidad, ¿qué se dice? No, en este operativo no, solo estamos trabajando con San Antonio en las Grutas y cerramos el operativo en Sierra Grande, Puerto del Este va a ser una nueva fecha para más adelante, de todas formas nosotros tenemos previsto un operativo de verano a partir de enero, así que por ahí tendríamos que ver la posibilidad de acercarnos al puerto, pero es algo que en esta oportunidad no. Operativo de verano, como dije, puede ser el puerto, pero en temporada suelen trabajar también en los balnearios, pero ¿ya está dentro de ese derrama de trabajo? Exactamente, de eso te estaba hablando. No puedo precisar todavía las fechas, pero en el mes de enero vamos a estar presentes en las Grutas. Bien, hoy comenzó a qué hora la jornada, veo que ya son 11 de la mañana y vemos un salón de consejos con bastante gente, con números y atento al trámite. Comenzamos pasadas las 9 de la mañana, la realidad es que estamos sumamente conformes, me parece importante aclarar que todos los operativos que estamos llevando a cabo son gratuitos, es fundamental que la comunidad tenga esto presente para que se acerque hasta las 3 de la tarde al salón del consejo deliberante para que no pierda esta oportunidad. Bien, ¿y mañana a partir de qué hora es en la escuela 161? Todos los operativos son de 9 a 15. De 9 a 15. Bien, ahí escuchamos a la directora de la delegación de registro civil de la provincia de Río Negro, Karina Gómez, hablando de este trabajo que se está haciendo en la jornada de hoy, hasta la hora 15, trabajo en el registro civil, que está trabajando en la oficina o en el consejo deliberante local, allí en calle Brown 286, y en la tarde estarían trabajando en la escuela 161. Sigo completando información, sigo completando actualidad, y en este caso tenemos que haber desjuzgado de falta municipal, estuvimos dialogando con la jueza de falta municipal, Lorena Alonso. Cabe recordar que la empleada municipal, Lorena Alonso, ya viene desde hace un largo tiempo al frente en la subrogancia del área de juzgado de falta municipal. Ayer tomó intervención personal de tránsito en la estación de servicio CEL cuando vieron a una conductora con actitud que no estaba en condiciones de manejar. Tomó intervención la policía de tránsito que está en inmediaciones de la CEL, luego es convocado al personal de tránsito para hacer el test de alcoholemia. Bueno, sí se encuentra con la sorpresa que la conductora también estaba alcoholizada, y sin ninguna duda no conducía así en la ruta. De estos temas hablaba Lorena Alonso, pero también de lo que acontece aquí en nuestra localidad cuando hay secuestro de vehículos y productos de test de alcoholemia que se detectan principalmente los fines de semana. De junio, 17 de junio de este año, estoy a cargo del juzgado de falta. Bueno, primero te consulto acerca, no sé si, la infracción fue en rutas nacional, ¿no? Y también tiene jurisdicción el municipio, el área de tránsito, interviene juzgado de falta con una persona que venía, ha cometido una falta en ruta, ¿Puede ingresar acá si es solicitado? Claro, nosotros no tenemos jurisdicción en ruta, pero cuando la institución pide el acompañamiento nuestro, porque en realidad el acompañamiento de tránsito del municipio, porque no tienen el cotés o por cualquier otra circunstancia, se les presta porque hay un convenio entre Caminera y el municipio con respecto a tránsito. Es verdad, ayer hubo un acontecimiento que venía haciendo zigzag un auto en ruta, lo denunciaron los que venían adelante y se la paró a la persona. No le pudieron hacer el test de alcoholemia. Sí, como el municipio tiene un homologado por nación, nosotros estamos adheridos al SINAI, que es el Sistema Nacional de Fracciones, es el mismo que le emite la licencia nacional de conducir acá en la Argentina y fue llamado el personal de tránsito para que a esta persona, que no le pudieron hacer el alcoholemia, pero la hicieron poder parar a la sombra y que tratara de dormir un rato, porque alegaba que la habían robado, que le habían alegado que no tenía la documentación ni del vehículo, ni de ella, ni licencia de conducir, absolutamente nada, no tenía papel que comprobara esto. La hicieron parar a un costado y que descansaron un rato porque estaba bastante alterada. Para esto, cuando ven movimiento en el vehículo, como a un rato, a la hora, llaman al personal de tránsito, que es el que se acerca hasta Rula 3 y 251, más precisamente en la estación de servicio que está muy cercanía a Caminera, le toman el alcohólimetro homologado y le da unos 69. Bueno, en mucha cantidad, ya que nosotros estamos adheridos a la ley nacional 24.449 y a la ley provincial 52.63, que es tolerancia a la alcoholemia cero. Y bueno, ni hablar en ruta, sabemos muy bien los accidentes que han habido por conducir en estado de viabilidad, y no solo por poner el riesgo subida, sino la de otras personas que vienen circulando y que no tienen esta condición de ser perjudicados por otra persona, ¿verdad? Lorena, ¿esa persona ocasionalmente queda, está elegido o se fue, y de ahí las acciones la toma de juzgado de falta San Antonio, o hay otro estamento nacional que toma esta falta? Bien, no, primeramente toma, bueno, como el alcotez lo hizo el agente personal de tránsito, el agente de tránsito municipal, toma intervención a este juzgado, la señora todavía está en la localidad, y bueno, de no poder abonar la infracción, porque obviamente nosotros trabajamos como el Sistema Nacional de Infracciones, que son unidades fijas o fiscales, que es una tabla de alcoholemia, y se multiplica por el valor de nafta. Entonces, obviamente las infracciones de alcoholemia son bastantes altas o elevadas, pero bueno, no es ni más ni menos que la ley nacional. De no poder abonarlo, el auto queda retenido en nuestro predio, que está en calle Automóvil Tío Argentina, y se carga en el Sistema Nacional, esto también le perjudica porque le quita puntos, nosotros estamos adheridos al scoring, que es la quita de puntos a nivel nacional, y para volver a tener su licencia nacional de conducir, por la cantidad de coles en sangre que tenía, van a ser unos 90 días de retención, aunque ella no la tiene en forma física, pero bueno, esto se carga al Sistema Nacional y automáticamente se inhabilita. Bien, ya que estamos hablando de faltas, es muy recurrente también las faltas de tránsito con el consumo de alcohol dentro del ejido de San Antonio, uno que ya conoce el baño, parece que fueran los viernes, sábado, y pasás y ves en el parque municipal la detención de varios vehículos, por general falta de documentación, pero se está dando mucho en el ejido, pese a la situación económica, de que muchos conductores conducen con gradación alcohólica elevada. Sí, sí, es tal cual lo que decís, nosotros por fin de semana no tenemos menos de 7 autos por alcohólica, sí tendremos algunos, pero muy perdidos, 2, 1, por falta de documentación total, porque no se quita el vehículo si tenés la documentación parcial del vehículo, pero sí por alcoholemia, y no se da conductor designado, porque la ley es clara, dice que no es necesario dar conductor designado, se puede retener licencia y vehículo automáticamente, hasta que compruebe o se vayan los efectos del alcohol, que bueno, por eso generalmente es el primer día hábil después del fin de semana. Sí se da muchísimo, en el verano tenemos hasta 30, 40 autos por fin de semana, pero bueno, son turistas que alegan a que no nos dejamos venir de vacaciones, y en realidad no es que se le prohíba a nadie tomar, cualquiera puede tomar. Lo que le digo siempre a todos los que vienen, sobre todo a los menores, para que también tomen conciencia de esto, les sale muchísimo más barato, después de tomar, si no tienen un conductor designado que lo haya tomado, irse en taxi, pasear todo San Antonio, ir hasta la gruta y volver, y pagar una infracción del alcohol. Así que imaginate los valores que estamos hablando. Las alcoolemias, un mínimo son 380.760 pesos, a un máximo de 1.200 si no se es reincidente, y si no se va multiplicando por dos, por tres, por la cantidad de veces que hayas reincido. ¿Y hay conductores reincidentes, tanto en el ejido de San Antonio, hablamos de San Antonio, las rutas del puerto en este tiempo que llevamos? Sí, tuve por tercera vez reincidentes. ¿Y el reincidente por tercera vez cuánto paga? Tiene que pagar casi 2 millones y medio de pesos, más sí o sí el curso de reeducación vial. Nosotros tenemos una nueva ordenanza, que es la 7186-24, que está aprobada desde el 22 de marzo de este año, donde ya cobramos estadía, acarreo, y también la reeducación vial. Para estas personas que son reincidentes o que por X motivo necesitan la licencia antes de la fecha cumplido el plazo de los 30, 60 o 90 días, se evalúa y se manda a hacer una reeducación vial. ¿El acarreo y la estadía cuánto cobramos? ¿Cuándo es el valor? Bueno, nosotros como no tenemos grúa homologada ni percha homologada, que eso es por ley, lo está haciendo una empresa terciarizada, que arreglan con ellos, pero más o menos anda alrededor de 65 mil pesos. Lo que sí estamos cobrando acarreo, que se hace con autos municipales o camioneta municipal, que es la de tránsito, son las motos. Y es la ordenanza, es un busan las motos 110 y según el peso o la cilindra de la moto, se cobran hasta 5 busan. Bien, continuamos en esta edición en vivo de Noticieros del 4 a través de la pantalla de Sado TV, audio que va por FMLA Radio en el 90.7 MHz, martes 29 de octubre de 2024. Sigo completando información, completo de actualidad, la nota es con el actual presidente del Consejo Deliberante de San Antonio, el doctor Daniel López. En este caso hablamos de, habría sesión del Consejo en la jornada del día miércoles. Bueno, en este caso habrá mañana labor parlamentaria. Bueno, recordando que en la jornada de hoy, en esta mañana, cuando pasamos también hay 11 y media plenaria que se está dando. Pero fue un momento propicio también para consultarle al presidente del Consejo Deliberante acerca de estas inquietudes que fueron surgiendo ya de lo que dejó reuniones pasadas cuando estuvo quien estaba al frente del área de coordinación del gobierno que se presentó en el Consejo Deliberante, hablamos del contador Matías Sermos, como también el delegado, acerca de esta propuesta de llevar, de obtener un lexing para, en este caso así, conseguir vehículos, tres o cuatro vehículos, camionetas livianas para la utilidad en temporada de verano. Es uno de los temas que se le consultaba. Por el otro lado, López nos habla también de lo que se ha recaudado en ventas de tierra en este tiempo que se ha dado, ventas de tierra tanto aquí en la entrada como en las rutas, en el sector de Costanera o allá en el puerto. Bueno, ingresó ese dinero. ¿Qué utilidad se va a dar ahora ese dinero? Bueno, cabe recordar que por ordenanza municipal el dinero que se recauda de tierra está destinado a obras. ¿Qué obras irá a hacer? Esto decía López. Buen día, Carlos. Buen día a los vecinos. Bueno, hablamos de plenaria que se viene trabajando. ¿Mañana habría sesión? Sí, justo estábamos hablando cuando vos llegaste de la sesión de mañana. Sí, mañana vamos a hacer la labor parlamentaria y después de eso la sesión. ¿Te puedo consultar un poco acerca del temario que tendrá esa sesión? ¿O es muy apresurado lo mío? Porque hay temas importantes que quiero consultarte que se ha charlado en reuniones anteriores. El temario se define en la labor parlamentaria pero básicamente van a entrar unos cambios de partida y uno muy importante de ingreso de nuevos dineros al municipio por más de 300 millones de pesos en 20 de tierras. Que ahora te voy a compartir el listadito de las obras a las cuales van destinados esos dineros. Ese como central. El otro importante es la autorización para el leasing bancario para que la municipalidad use esta herramienta que es un alquiler de vehículos con opción a compra en la última cuota. Más o menos queda una cuota... Cuatro camionetas se quieren adquirir para usarlas en distintas áreas de la municipalidad pero principalmente en la recolección de residuos en las grutas porque van a ser camionetas, cabina simple sin ninguna tecnología, nada básica levanta vidrio a manijita, la antigua pero lo importante es que tengan caja grande para poder hacer esa recolección de residuos interna donde no puede ingresar el camión recolector y tratando de evitar la instalación de bolquetes que queda tan feo y acumula tanta basura porque la cantidad de bolquetes que se sacan por día es impresionante y esto nos va a dar un sistema mucho más ágil. Daniel, es decir que el municipio entraía en el licit bancario para la adquisición de vehículos en este caso cuatro camionetas me estás diciendo vos pero en una emergencia económica ¿no se traje de alguna norma? No, al contrario, justamente esto nos permite tener un buen sistema de recolección de residuos con menor plata al contrario ¿La emergencia económica lo que quiere decir? ¿No le afecta al trámite de este delicio? No, para nada La emergencia económica lo que quiere decir que vos tenés que cuidar al máximo los dineros y pagar una cuota de un millón y medio por mes por una camioneta durante 36 meses es muy económico para la municipalidad ¿Un millón y medio sería esta camioneta por camioneta? Por camioneta serían 6 millones de pesos mensuales para tener 4 camionetas Ya está la firma que se va sondeando ¿Quién sería el posible...? El ejecutor del leasing seguramente va a ser el Banco Patagonia quien ofreció la tasa de interés más baja de todas algo así como 40 y algo por ciento y después se está buscando a través de las empresas de las fábricas de camionetas cuál tiene disponibilidad porque ese es el otro problema conseguir disponibilidad de vehículos para la entrega inmediata Y me dijiste que ingresa 300 millones de pesos a las arcas mundiales Ya ingresaron Ya ingresaron Es producto de las ventas de tierra De las ventas de tierra del último tiempo Estas ventas de tierra directas que se han adjudicado No, directa no Por concurso Por concurso, perdón Y usted llegó a este consulto Ahora, ese dinero que ha ingresado a arcas municipales se busca invertir en obras porque creo que la ordenanza municipal lo dice clarito que es así que dinero que ingresa por venta de tierra es para obras Sí, se puede usar para pago de sueldos Bueno ¿Qué obras se ha destinado en este tiempo que transcurre? Hubo un montón en su antigüedad del listado porque son un montón de obras son obras en el puerto en las grutas y en San Antonio en los tres centros urbanos pero una destacada es la plaza que, no sé si recordás que diseñaron los chicos del C19 en las grutas en el barrio Golfo Azul se va a ejecutar esa plaza que es muy importante tenerla sobre todo porque la hicieron los jóvenes de nuestra localidad la diseñaron y se va a ejecutar en conjunto con el C19 para que ellos sigan el proceso de llevar adelante esta obra pero después todas las obras de mantenimiento de las playas del puerto del tanque de descarga de fluentes cloacales de las casillas rodantes se va a hacer nuevo recambios de luminaria mejora de la costanera bueno, un montón de obras son un listado largo de obras que se van a llevar adelante se puede tienen que ver con la temporada básicamente ¿se puede acceder ya a esa obra de este dinero que ha ingresado para tener esa información y compartirla con la comunidad? te quiero aclarar algo Carlos que esas obras ya todas tienen proyectos están listas para ejecutar ya estamos hablando de obras ¿qué se ha dicho de Cámez Pesquera? ¿se cumplieron los plazos? ¿hay una fecha? ¿qué te ha dicho obras públicas al consejo o al presidente? no, se está llevando adelante la obra como corresponde se hicieron todos los procedimientos que habían que hacerse bien y por el otro lado se le consulta al actual presidente del consejo del librante de San Antonio Daniel López se le consulta acerca de este ofrecimiento que habían llevado también en este caso quien coordina el gobierno Matías Hermo propuesta que tiene el ejecutivo de ese ofrecimiento de dos camiones para recolución de residuos 2011 si mal no recuerdo a cambio de tierras ¿qué hay? ¿qué tiene? ¿qué se dice también? ¿entrará en la sesión? de esto hablaba Daniel López no entró todavía pero se está analizando posiblemente entre hoy y mañana la idea es dentro del plan integral que hay del tratamiento de la basura dentro de la municipalidad porque nosotros tenemos muchos basurales en el municipio que se han ido remediando se han hecho multa a vecinos ayer se le hizo otra multa a otro vecino que estaba tirando basura en cualquier lado hoy aprobamos una ordenanza aumentando los montos de las sanciones por tirar basura en cualquier lugar ¿es el proyecto de qué concejal es? de concejal Mirano ¿se incrementan los valores de multas? sí, sí ¿sanciones? ¿es quien arroja residuos y lugares que no corresponden va a ser sancionado? como te decía nosotros lo que tenemos que resolver es la cuestión de fondo de nuestro basural a cielo abierto que es muy grande y dentro de este proyecto grande de tratamiento de la basura incluye estos dos camiones de residuos que ofrece esta empresa y bueno están en análisis de esa posibilidad de todas maneras ¿se llega en el tiempo ya muy pronto la temporada Daniel? ¿se llega en el tiempo para qué? para este tipo de trabajo si se da ese negocio o ese cambio intercambio que haría municipalidad esta empresa sí, sí porque es resimple eso es el pago en especie por un terreno pero el tema del basurero también el basurero es un programa que tenemos que llevar adelante por los próximos 20 años para reconvertir el basurero lo que pasa es que hay que continuar con este manejo de la basura de ir achicando la cantidad de basurales clandestinos y remediando nos van a presentar un proyecto ahora por eso te decía entre hoy y mañana con todo el manejo integral de la basura es decir la misma empresa aparte de no eso es la Secretaría de Planificación ajá es uno de los problemas que estamos padeciendo el tema de basura tanto del basurero de San Antonio como el de las rutas y ya por eso mira uno viste el trabajo que se hizo de recupero del basural de las grutas y ya la gente estaba tirando basura en cualquier lado una de las personas multadas por eso también tiene que ver con la responsabilidad de todas donde tiramos la basura ahora la empresa Achira le ofrece dos camiones a cambio de una fracción ¿cuántas fracciones de tierra o un estimativo? la fracción de tierra vale más o menos 40 millones y los camiones valen ahí más o menos el mismo monto Daniel le han traído modelos ¿cómo está en estado el estado? el estado según el informe de hecho es muy bueno de todos modos el secretario de coordinación mandó un técnico a la verificación de los camiones para ver en qué condiciones están antes de avanzar con esta propuesta ¿hablamos de qué modelo Daniel? 2011 2011 es decir ¿usted lo ven viable? yo veo sumamente viable porque ya te digo nosotros dentro de este programa de reconversión del sistema que tenemos de residuos con las camionetas con el manejo del basural necesitamos camiones en mejores condiciones de los que tenemos y más cantidad de camiones porque el puerto por ejemplo no tiene camión recolector esto nos permitiría dejar un camión recolector en el puerto dos en San Antonio y dos en la gruta de manera permanente y mejoraríamos mucho el servicio y hablando ya de temporadas se van a contratar muchos vehículos porque servicios públicos no están teniendo camiones para los volcadores no tienen máquina tiene una sola y regadores se están reparando dos por lo que tengo entendido para el uso cotidiano así que se está mejorando lo que tenemos poniéndolo en condiciones para que estén listos la temporada tratando justamente de no alquilar hoy alquilar un camión recolector por mes salen entre 10 y 12 millones de pesos ese es el precio entonces hay que incorporar vehículos propios y lo que tenemos y reparándolo que es lo que se está haciendo ahora y vuelvo nuevamente al tema del leasing ¿se llega a tiempo para la adquisición de las camionetas? no, eso no sabemos vamos a tratar de ver cuántas nosotros proponemos cuatro comprar veremos la disponibilidad que tengan las plantas para la entrega claro porque estamos por eso casi cerrando el año y esto tiene que ver con la disponibilidad de los vehículos obviamente si, si, todo un tema Daniel así que mañana se da labor parlamentaria y habría sesión todavía no tiene horario no tenemos el horario todavía pero va a ser mañana la sesión bien con 21 grados tres décimas la actual que tenemos humedad del 29% viento del sector sur 14 kilómetros cielo ligeramente nublado tiempo de pausa pausa ya continuamos ahora en san antonio oeste lar contenidos servicios de streaming circuito cerrado y grabación profesional grabamos y transmitimos en tiempo real eventos corporativos charlas conferencias seminarios eventos deportivos presentación de productos recitales obras de teatro y más contamos con personal profesional con experiencia no dudes en consultarnos por presupuesto nos ajustamos a los tiempos que corren whatsapp 02920 60 50 72 02920 27 96 71 www.larcontenidos.com.ar desde san antonio al mundo transporte EG SRL servicio de cargas generales salidas diarias buenos aires san antonio oeste contra reembolsos mudanzas seguimiento de envíos tarifas promocionales para comercios y palets origen buenos aires y bahía blanca cotización por equipo completo localidades atendidas buenos aires bahía blanca viedma san antonio oeste treleu comodoro ribadavia neuquén y zona de influencia choele choel y zona de influencia contacto en san antonio oeste 2934 410786 email sao arroba eigtransporte punto com carniceria noceti tradición en carnes más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne estamos en hipólito y rigoyen 534 y esquina brown agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad los esperamos con los mejores cortes en carne cerdo cordero chorizos y salchicha parrillera y también la mejor calidad en pollos carnicería noceti tradición en carnes hipólito y rigoyen 534 san antonio oeste patagonia argentina sabias que con el pago de tu abono vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita de forma gratuita el servicio de internet y televisión a cada una de nuestras instituciones de san antonio oeste y las grutas queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño joven y adulto de conectarse al mundo permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca policía bomberos y hospitales también cuentan con nuestro servicio de cable e internet totalmente gratis gratis como lo hacemos hace más de 30 años 30 años trabajamos junto a vos para y por la comunidad somos Sao TV y Sao Data somos de acá laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera ahora en su nueva dirección de San Martín 1463 atendido con la calidez y el profesionalismo de siempre análisis de rutina bacteriológicos alta complejidad preocupacionales libreta de embarque atendemos obras sociales y particulares laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera facebook e instagram arroba lab Marta Herrera contacto 2920 24 28 55 San Martín 1463 San Antonio Oeste Río Negro en las grutas Dragstore Avenida golosinas helados artículos escolares fotocopias artículos de librería regalos cargas virtuales cafetería panificados artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas Dragstore Avenida el lugar donde encontrás de todo en Río Negro 927 las grutas Río Negro Patagonia Argentina en San Antonio Oeste venía óptica Santa Marina el lugar para que aproveches al máximo tu rendimiento visual vas a encontrar una amplia variedad de diseño en armazones recetados y de sol con marcas como Bulk Valdés Rasti y 47 entre otras como también cristales en todos sus materiales y modalidades monofocales bifocales y multifocales de última generación lentes de contacto y sus variantes podés encontrarnos en Instagram como arroba óptica Santa Marina o en Belgrano 715 local 4 San Antonio Oeste óptica Santa Marina tu lugar para ver Agua Ría Cristal Ría Cristal Agua nuestra pura natural Agua Ría Cristal Ría Cristal Acompaña tu día La mesa en familia En la oficina con vos Agua Ría Cristal Ría Cristal junto a vos Agua Ría Cristal Agua pura Agua nuestra Te esperamos en calle Hipólito Yrigoyen 749 O hace tu pedido a nuestro WhatsApp 2934 410552 El envío es en cargo Buscás renovar tu auto Acércate a Autos del Sur Contamos con un amplio stock multimarca y tomamos tu usado como parte de pago El mejor negocio lo haces en Autos del Sur 0810 2200 222 Autosdelsur.ar Tu concesionario Toyota Llega a San Antonio Este Cosecha Argentina Aviva 2.0 Es una escuela sobrenatural que te ayudará a incrementar tu búsqueda de Dios y a expandir tu llamado a influencia Tu llamado a influencia Aviva 2.0 Nos visita desde Comodoro Rivadavia el apóstol Rodrigo Lafuente y la profeta Mirna Lafuente Cosecha Argentina San Antonio Este 2024 Te esperamos los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Ministerio Internacional Casa de Dios ubicado en calle Mosuategui y Automóvil Club Argentino En La Anónima Si sos jubilado o pensionado beneficiario de la prestación alimentar o de la asignación universal por hijo tenés un plus Con Plus La Anónima los lunes y martes tenés un 10% de descuento en tu compra con todos los medios de pago ¿Todavía no te adheriste? Registrate gratis en nuestra app La Anónima y aprovecha todos los beneficios Supermercados La Anónima Ya pasaste por San Martín 1035 Diseño y Moda en San Antonio Oeste tiene un nombre Eulalia Ropa para damas y adolescentes Trabajamos con todas las tarjetas Eulalia San Martín 1035 San Antonio Oeste Río Negro Instagram Eulalia.sao Ya está en San Antonio y las grutas Expreso 4H Transporte de cargas en general Servicio puerta a puerta Viajes a Viedma Carmen de Patagones Buenos Aires y La Plata Expreso 4H Confiabilidad Puntualidad Seguridad Presupuestos o consultas al teléfono 2920 20 2560 En San Antonio y las grutas Expreso 4H Camino al Padre te invita todos los domingos a sus reuniones de milagros 20 horas vení a escuchar al Pastor Miguel con una palabra de Dios para tu vida para tu familia para tus proyectos vení por el milagro que estabas esperando Jesús sigue salvando sanando restaurando y haciendo nueva todas las cosas estamos ubicados en calle O'Higgins 1258 serás muy bienvenido cap bienvenidos a la iglesia donde reina el perdón y donde no sea perfecta es la familia de Dios Jesús este verano 2024 2025 vení a vivirlo en las grutas una experiencia que no te podés perder vení a descubrir el paraíso de la Patagonia verano en las grutas ven a disfrutar sol y mar no hay mejor lugar aguas tan claras como el Caribe aquí en la Patagonia donde todo vive donde todo vive en las grutas el paraíso es real bien continuamos en este segundo bloque en esta edición en vivo del noticiero del 4 en este día martes 29 de octubre 2024 todavía andamos con datos del tiempo de la hora 13 21 grados 3 décimas el último registro que teníamos humedad del 29% y el viento del sector sur 14 kilómetros cabe recordar que la máxima estimada para hoy sería de 29 grados pero todavía el viento para mí que sigue del sur y el pronóstico para la tarde está dando que giraría el viento iría al norte 13, 22 kilómetros y ahí nuevamente subiría la temperatura bueno mientras que para la noche mayormente nublado echarle el repaso también tabla de mareas efeméride de este día que está transcurriendo las efemérides dice día mundial de el crecimiento bueno cabe recordar también que en la república argentina es el día se conmemora el día de la chamarrita entrerriana bueno por el otro lado día mundial de la codificación estoy mirando día mundial del ataque cerebral y cabe recordar que en la república argentina se conmemora el día del trabajador aceitero bueno principalmente en provincia de Buenos Aires Córdoba Santa Fe donde trabajan mucho con la leuginosa día internacional de los cuidados y el apoyo son algunas de las efemérides repaso a ver que tenemos en este día muchas deportivas por lo que estoy viendo 29 de octubre se celebra en la Argentina el día del aceitero cabe recordar el 29 de octubre de 69 se fundó el área de vicecomodoro Marambio ubicada en la Antártida Isla fue nombrada así por el conocimiento a Gustavo Argentino Marambio piloto pionero en volar sobre ese sector y por el otro lado se cumplen 20 años del debut de Manu Ginóbili en la NBA fue la victoria de los PUR ante los Likers 87 82 el basquebolista jugó su carrera bajo el almando de Gregor Popovich perdón bueno estoy mirando que también se celebra el 29 de octubre el día mundial de la lucha contra el ACB la fecha fue promovida por la Organización Mundial de la Salud bueno tengo que recordar que un 29 de octubre del 2009 la asignación universal por hijo comienza a regir una disposición del decreto que establece la asignación universal por hijo como se llamaba al seguro social que cobraban los trabajadores desocupados o que ganan menos de un salario mínimo por cada uno de sus hijos menores de edad o con discapacidad 29 de octubre del 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1602 barra 9 voy completando información completo de actualidad de lo que pasa aquí en San Antonio en las rutas y en el puerto del este bueno en este caso la nota tiene que ver también con la concejal Karina Abaca concejal del bloque primero somos Río Negro bueno consultamos acerca de estas inquietudes que van surgiendo en el consejo deliberante cabe recordar que Abaca por ahí en algunas ordenanzas acompañada en otra mira observa bueno de esto que se viene ahora del lisi bancario de esta compra de vehículos la postura que tiene en este caso la concejal Karina Abaca y le consultamos también acerca de la sesión de mañana al respecto Abaca también decía lo siguiente si son dos proyectos que va un proyecto en realidad que ingresó a la comisión plenaria en principio el leasing que sería para la compra de camionetas pregunte sacame la duda para el común de la gente dice hay que ir a la carta orgánica autoriza la carta orgánica municipal en una emergencia económica que tiene el municipio poder solicitar y entrar en un leasing y el leasing en realidad sería como una especie de alquiler digamos de los vehículos que después tener la posibilidad al final de poder adquirirlos de comprarlos o de renovarlos por un nuevo leasing en realidad creeríamos que no habría mayor inconveniente o sea si le buscamos digamos la voluntad de poder acompañarlo y de que se lleve a cabo y de que podamos resolver de alguna manera la recolección de residuos sería una de las opciones que presenta digamos el ejecutivo la otra es el cambio de lotes el canje de lotes por camiones que ahí es donde vemos que no digamos la imposibilidad de acompañar esto que proyecta porque a ver primero hay una oferta por cartelera de un lote en el parque industrial por un valor de 42 millones donde hay una sola oferta que es de esta empresa que estaría hoy ofreciendo los camiones por 45 millones o sea es una oferta en pesos por 45 millones después de haber sido el único que se presenta dice que bueno que quiere un lote más y aparte de eso evalúa la posibilidad de pagar este digamos esta licitación donde él es el adjudicado no en pesos sino con un con un camión recolector modelo 2011 un Mercedes un Mercedes 2011 y él y pide un lote más y con el pago de la misma forma de la misma manera ahora en esa en esa transacción o sea en negocio que se puede dar usted está diciendo eso es 2011 ahora se mira se acotejó en el mercado los valores de un camión 2011 de lo que ofrece esta empresa algo similar si primero en principio bueno no podría si él hace una oferta en pesos no podría hacerla con un camión digamos o con un bien debería llamarse hacer un nuevo llamado a licitación ofreciendo lotes a través de canje porque sería lo correcto o sea puede haber otras empresas o puede haber otras personas que tengan camiones y que quieran hacer el canje que no se presentaron porque justamente la propuesta era en pesos entonces en esto digamos lo correcto sería hacer un nuevo llamado a licitación en el caso de que se pudiera hacer después si hay dentro del proyecto hay un presupuesto de digamos una tasación que presenta esta empresa donde ese camión está tasado en 52 millones es lo que ellos dicen y lo que presenta nosotros buscamos por mercado libre y fuimos buscando otras opciones y bueno ese mismo camión estaría digamos en 38 millones la tierra bueno fue licitada por 45 millones la base era en 42 más allá de esto de los números digamos que pueden ser menos o pueden ser más tenemos que tener en cuenta que los camiones son modelos 2011 que hay muchos que dicen que un rodado tiene una vida útil de 20 años otros la plantean de 12 años entonces si ponemos un promedio digamos entre en medio de los 20 y los 12 son camiones que tienen 14 años y pongámosles que como mucho tendrán una vida útil de 4 a 6 años en el buen uso de lo que sería el parque automotor o el uso de los camiones que sabemos que un camión recolector tiene mucho desgaste entonces también analizar porque lo plantean como un negocio el municipio no estaría en condiciones hoy de comprar o de adquirir de otra manera los camiones pero también para nosotros evaluar si es o no negocio porque si a mitad o sea si a fin de 3 años donde el oficialismo termine según mandato nosotros no vamos a tener esas tierras porque ya va a estar una empresa que incluso viene a instalarse para hacer negocios pretendiendo hacer la recolección y el trabajo de YPF entonces es una empresa que viene a sacar reírto no viene a buscar un terreno común viene justamente al parque industrial entonces y nos entregaría digamos los camiones que ellos prácticamente tienen en desuso yo entiendo la necesidad que tenemos nosotros de la recolección de residuos porque bueno vos sabes que es algo que yo vengo siguiendo y que vengo desde el principio diciendo la necesidad que tenemos de esto con el seguimiento que le venimos haciendo a los basureros para que se haga el tratamiento como corresponde bien hablando de residuos recolección que se está hablando pero los concejales que ahora están tomando estado público esto de vuelta esto ya viene de hace largo tiempo el tema de darle una solución a los basureros inclusive cuando Echevarría en la gestión de la primera gestión de Casadell había quedado que iba a remediar y van a buscar una solución a esto y la problemática sigue y sigue en la temporada con esta problemática de los residuos la basura nuestra lo de las grutas bueno ahora también incrementar los valores por multas que lo decía también en la nota que hacía el presidente del consejo del liberante bueno Abaca también hablaba tema basura y el tema de este proyecto de los camiones a ver que decía Abaca también en este tramo de la nota yo la verdad te digo o sea tengo mis dudas con respecto a esto si tiene que ver realmente con la necesidad de resolver el tema de la basura yo creo que si estuviera digamos en la agenda resolver esto tendríamos un plan de gestión con respecto al tratamiento porque hasta donde yo tengo entendido esta empresa quería instalarse en la localidad hacer justamente eso pero hoy ese proyecto no está hoy está el canje de tierra por recolectores ¿y ahora el canje salió una licitación o es una venta directa un negocio directo entre el municipio y esta empresa que pretende traer los camiones porque yo que yo sepa no he visto se llama licitación para oferente compra de camiones o cambio de tierra no, no salió así no salió salió como venta de tierra por cartelera que fue la venta de tierra que salió el mes el mes pasado donde estaban los lotes para vivienda familiar los lotes comerciales incluso estos lotes en el en el parque industrial ahora ustedes han accedido a la documentación de los que se ha recabado ya porque tierras se han vendido desde el tiempo se han vendido muchísimas tierras ¿le ha llegado un informe de los valores que ha llegado ese dinero ¿dónde va a estar? ¿cómo está? justamente hoy a la mañana se presentó un proyecto donde está estipulado el ingreso donde se plantea el ingreso que hubo por venta de tierras que superó supuestamente fue lo que nos informaron que superó y que y bueno y tiene el expediente tiene un cierto plan digamos a donde va a donde va a ir destinado ese dinero todavía no lo vimos porque acaba de ingresar el expediente así que está para mirarlo y bueno lo tenemos que analizar y ver qué es lo que se hace a ver si se le da cumplimiento o no que también es lo que venimos observando si se da cumplimiento con esas obras que plantean que se vienen haciendo Bien continuamos de cara a la actualidad de lo que pasa en San Antonio en las grutas y en el puerto del este en la jornada de este día martes 29 de octubre 2024 sigo completando información sigo completando más actualidad bueno en este caso tenemos que hablar también con el delegado de las lutas hemos hablado en la semana con respecto a estos proyectos que van surgiendo y ya de cara a la temporada tema limpieza como se venía trabajando bueno escuchemos también Damián Laviñi hablamos con algunos concesionarios algunos ya han arrancado con su relevamiento de bajadas hoy a la mañana estuve también aprovechando la avenida hasta acá está San Antonio en la dirección de gobierno en base a la respuesta de las notificaciones que se le han hecho todos en base al cumplimiento del pliego con respecto al mantenimiento y ordenamiento de bajadas que repito y perdón que sea reiterativo te lo digo en cada nota pero tiene que quedar muy claro hay un pliego que está bien en las condiciones que cada uno ha firmado para el mantenimiento y ordenamiento de bajada donde marca las responsabilidades del concesionario y en ese marco hemos actuado que muchos de ellos ya han arrancado se han puesto en consulta obviamente la idea es poder trabajarlo en conjunto a través del escenario de planificación y de la delegación muchos de ellos lo han hecho otros vamos a estar antes del fin de semana entiendo que el día jueves o viernes haciendo la inspección en base a la notificación y en base a la notificación aquellos que hayan arrancado poder establecer los plazos y los acuerdos de partes porque también así lo estipula en qué partes tienen que ser acordadas en este caso con la delegación sobre todo en el área de servicios públicos y aquellos que no lo hayan hecho arrancar con ya la intimación correspondiente a fin de poder llegar a la temporada en las condiciones que establezca y aquellas bajadas que no tienen concesión obviamente ya hemos empezado a trabajar la de terraza al mar ya fue ejecutada ahora en los próximos días se arranca nuevamente con la rueda que hace dos meses atrás pues la subestada se había llevado en el último tramo que también era nuevo y bueno ya se ha realizado también esa parte así que entendemos que dentro de las posibilidades venimos bastante bien con el sistema también el tema de recolección sigue siendo todavía un inconveniente con los camiones que no te llegan que no hay que se te rompió ¿cómo estás ahora? ¿cómo estás dando respuesta? hoy está normal hoy está normal como te contaba la otra vez hoy no solo tenemos la posibilidad de charlarlo y verlo sino también de hacerle un seguimiento diario a través del sistema de localización tuvimos bueno como te decía otra vez algún inconveniente una acople de manguera las cosas por ahí que son simples como puede ser el acople de una manguera de aire que nos pasó la semana pasada es algo que se resuelve en cuestión de horas por ahí hay otras cuestiones mecánicas que ya exceden sobre todo a conseguir algún repuesto en la realidad y demás por suerte hoy tenemos el sistema con normalidad llegás a lo que es al sur pasando de pulpero arriba llegás por ahí pide los vecinos hay un sector ahí que pide que tiene un sistema de recolección que no es todos los días que es una o dos veces por semana no recuerdo bien cuál es el lote específico y la pregunta que hacemos todos ¿tributas a gente paga? hasta el lugar donde llega el recolector sí hasta el lugar donde llega el recolector tiene la obligación de tributaria que ellos que no lo hagan procedimiento estándar pero hasta el lugar donde llega el recolector sí así que ese sector sí porque está estimado ¿el poli cómo va? el poli va bien como te contaba el otro día han llegado las chapas estábamos esperando bueno por ahí algunas cuestiones también presupuestarias de presentación para que puedan continuar con la obra pero entiendo que va todo según lo estipulado yo siempre digo que nos gustaría teníamos ahí una idea de compromiso también de poderlo establecer en el mes de septiembre el techo bueno también estas cuestiones de disponibilidad de materiales habíamos hecho la compra de algunos materiales una dificultad en los plazos de entrega por suerte ya han podido cumplir ya pero bueno ahí tuvimos un atraso también de casi 20 días con respecto a la entrega de materiales que escapaba un poco a nosotros y que sostuvo bastante encima así que esperemos terminar el año con lo proyectado que era el techo y las laterales que por suerte está casi todo ya cruzado y arrancar el verano también como nos habíamos hablado por lo menos con los vecinos que han dado seguimiento a eso en el verano en ese periodo también estival que tenemos de parate de actividades con respecto digo sobre todo a la parte deportiva poder trabajar con el tema del piso que es digo yo la última etapa porque sin las garantías anteriores no se podía llegar a eso Damián ya se nota el movimiento de las rutas ya empezó buscando temporada o viene tranqui todavía vos que sos viví ahí nativo se nota sobre todo los fines de semana por ahí en la semana se habrá con todo pero bueno ya esto de la actividad comercial algunas reservas de lugar estuve una serie de contactos con una serie también de comerciantes o yo en mi caso también con algunas mutuales que tienen sus complejos y que sus asociados trabajan y mira me sorprendió el otro día en un complejo de una mutual donde fue una reunión con el encargado por algunas cuestiones de planificación que tenemos con ellos y me decía bueno Damián hoy tengo el 50% de complejo con gente que es algo que no se ve y era un miércoles pero así que día a día se va muy bien bien el último registro había sido de 21 digo había sido porque puede que se modificó ahora estamos esperando datos de la hora 14 que venía bastante retrasado ingresamos 14.10 y no todavía andabas con datos de la hora 13 21 grados tres décimas es el registro que teníamos y cabe recordar que nos decía que el viento era del sector sur 14 kilómetros y la visibilidad normal y el cielo va a estar mayormente nublado en la tarde que está transcurriendo mientras que la tabla de marea en este día 29 de octubre día de ñoquis nos dice que a la hora 3.43 minutos de esta mañana o de esta madrugada fue la primera baja mar 2 metros 35 centímetros 10-12 minutos de esta mañana la primera a plegar mar con 7 metros 31 centímetros y recordando que a la hora 16.05 de esta tarde que transcurre 16.05 segunda baja mar 1 metro 97 centímetros 22.31 segunda a plegar mar 7 metros 61 centímetros tiempo de pausa pausa ya continuamos ahora en san antonio oeste lar contenidos servicios de streaming circuito cerrado y grabación profesional grabamos y transmitimos en tiempo real eventos corporativos charlas conferencias seminarios eventos deportivos presentación de productos recitales obras de teatro y más contamos con personal profesional con experiencia no dudes en consultarnos por presupuesto nos ajustamos a los tiempos que corren whatsapp 02920 60 50 72 02920 27 96 71 www.larcontenidos.com.ar desde san antonio al mundo transporte eje srl servicio de cargas generales salidas diarias buenos aires san antonio oeste contra reembolsos mudanzas seguimiento de envíos tarifas promocionales para comercios y palets origen buenos aires y bahía blanca cotización por equipo completo localidades atendidas buenos aires bahía blanca viedma san antonio oeste treleu comodoro ribadavia neuquén y zona de influencia choele choel y zona de influencia contacto en san antonio oeste 2934 410786 email sao arroba eigtransporte punto com carniceria noceti tradición en carnes más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne estamos en hipólito y rigoyen 534 y esquina brown agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad los esperamos con los mejores cortes en carne cerdo cordero chorizos y salchicha parrillera y también la mejor calidad en pollos carnicería noceti tradición en carnes hipólito y rigoyen 534 san antonio oeste patagonia argentina sabias que con el pago de tu abono vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita de forma gratuita el servicio de internet y televisión a cada una de nuestras instituciones de san antonio oeste y las grutas queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño joven y adulto de conectarse al mundo permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca policía bomberos y hospitales también cuentan con nuestro servicio de cable e internet totalmente gratis gratis como lo hacemos hace más de 30 años 30 años trabajamos junto a vos para y por la comunidad somos Sao TV y Sao Data somos de acá laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera ahora en su nueva dirección de San Martín 1463 atendido con la calidez y el profesionalismo de siempre análisis de rutina bacteriológicos alta complejidad preocupacionales libreta de embarque atendemos obras sociales y particulares laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera Facebook e Instagram arroba lab Marta Herrera contacto 2920 24 28 55 San Martín 1463 San Antonio Oeste Río Negro en las grutas Dragstore Avenida golosinas helados artículos escolares fotocopias artículos de librería regalos cargas virtuales cafetería panificados artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas Dragstore Avenida el lugar donde encontrás de todo en Río Negro 927 Las Grutas Río Negro Patagonia Argentina En San Antonio Oeste venía Óptica Santa Marina el lugar para que aproveches al máximo tu rendimiento visual vas a encontrar una amplia variedad de diseño en armazones recetados y de sol con marcas como Bulk Valdés Rasti y 47 Street entre otras como también cristales en todos sus materiales y modalidades monofocales bifocales y multifocales de última generación lentes de contacto y sus variantes podés encontrarnos en Instagram como arroba óptica Santa Marina o en Belgrano 715 local 4 San Antonio Oeste Óptica Santa Marina tu lugar para ver Agua Ría Cristal Ría Cristal Agua nuestra pura natural Agua Ría Cristal Ría Cristal Acompaña tu día La mesa en familia En la oficina con vos Agua Ría Cristal Ría Cristal Junto a vos Agua Ría Cristal Agua pura Agua nuestra Te esperamos en calle Poli Turigoya en 749 O hace tu pedido a nuestro WhatsApp 2934 410552 El envío sin cargo Buscas renovar tu auto Acércate a Autos del Sur Contamos con un amplio stock multimarca y tomamos tu usado como parte de pago El mejor negocio lo haces en Autos del Sur 0810 2200 222 Autos del Sur punto ar Tu concesionario Toyota Ya está en San Antonio y las Grutas Expreso 4H Transporte de cargas en general Servicio puerta a puerta Viajes a Viedma Carmen de Patagones Buenos Aires y La Plata Expreso 4H Confiabilidad Puntualidad Seguridad Presupuestos o consultas al teléfono 2920 20 2560 En San Antonio y las Grutas Expreso 4H Cosecha Argentina A Viva 2.0 Nos visita desde Comodoro Rivadavia el apóstol Rodrigo La Fuente Las personas en fuego no pueden estar midiéndose frente a otros para agradar a los demás porque no vine a agradar al hombre vine a agradar al que me llena de fuego y la profeta Mirna La Fuente Jesús es el camino que usted necesita porque Jesús carga seguridad para ordenar tantos pensamientos que lo tienen confundido Jesús tiene la llave de lo que vos necesitas Cosecha Argentina San Antonio Oeste 2024 Te esperamos los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Ministerio Internacional Casa de Dios ubicado en calle Mosuategui y Automóvil Club Argentino En La Anónima si sos jubilado o beneficiario de ANSES tenés un plus con Plus La Anónima los lunes y martes tenés un 10% de descuento en toda tu compra con todos los medios de pago todavía no te adheriste registrate gratis en nuestra app La Anónima y aprovecha todos los beneficios Supermercados La Anónima ¿Ya pasaste por San Martín 1035? Diseño y moda en San Antonio Oeste tiene un nombre Eulalia ropa para damas y adolescentes trabajamos con todas las tarjetas Eulalia San Martín 1035 San Antonio Oeste Río Negro Instagram Eulalia.sao Este verano 2024-2025 vení a vivirlo en las grutas una experiencia que no te podés perder vení a descubrir el paraíso de la Patagonia Verano en las grutas ven a disfrutar sol y mar no hay mejor lugar aguas tan claras como el Caribe aquí en la Patagonia donde todo vive donde todo vive en las grutas el paraíso es real Camino al Padre te invita todos los domingos a sus reuniones de milagros 20 horas vení a escuchar al Pastor Miguel con una palabra de Dios para tu vida para tu familia para tus proyectos vení por el milagro que estabas esperando Jesús sigue salvando sanando restaurando y haciendo nueva todas las cosas estamos ubicados en calle O'Higgins en mil doscientos cincuenta y ocho serás muy bienvenido Cap bienvenidos a la iglesia donde reina el perdón yo que no sea perfecta eres la familia de Dios Jesús Jesús el cinturón bien tercer y último bloque en esta edición en vivo de El Noticiero del Cuatro por la pantalla de Sado TV audio que va por FM La Radio en el noventa punto siete megahertz pasaron cuántos de la hora catorce treinta y ocho minutos de la hora catorce se actualizó la página nos dice que a esta hora la temperatura que tenemos en la zona del Golfo es de veintitrés grados dos décima humedad del veintiséis por ciento y el viento en el sector sur trece kilómetros cabe recordar que la máxima estimada para hoy es de veintinueve grados llegaremos a los veintinueve grados cuando en el horizonte aparecen algunas nubes allá en el sudoeste bueno después vamos a repasar que nos depara el pronóstico para la jornada de el día miércoles y bueno también pronóstico para la noche sigo completando información sigo completando actualidad y en este caso la nota tiene que ver con Fernanda en este caso Geofroy Fernanda Geofroy también es empleada del área de defensa del consumidor pero en este caso también estuvo en las elecciones municipales elecciones que se dio la semana que transcurrió que no tuvo mucha discusión por ahí algunos que hubo elecciones si muchachos no sé o vienen una caja de zapatos ustedes los que están ahí adentro o no le dan importancia viste bueno Fernanda Geofroy también fue elegida como en este caso delegada de UPCN dentro de la órbita municipal de los empleados municipales respecto con ella dialogamos y decía lo siguiente y estaba como colaboradora así que más o menos voy ya me empapé un poco pero era como me faltaba un pocito más y bueno me preguntaron más que nada mi compañera Agostina y Marcelo habló conmigo me animé y bueno ahora sí voy en la lista y soy delegado de UPCN Fernanda en estos tiempos que corres un poco también vos sos joven todavía ¿no? cuando dices ¿para qué te metés? ¿por qué estás en el gremio? ¿qué van a estar expuestas? son decisiones cuando uno se tiene que tomar si por algo me convocan algo vieron nosotros yo soy de la forma de pensar que hay muchos que lo comporten y muchos que no que somos muy quejosos y poco participativos o sea si yo me veo quejando de atrás pero no quiero participar entonces ¿para qué me quejo? en este caso yo soy una de las quejosas que siempre hubo desde el momento que entré yo entré a la muni hace más de 15 años así que tengo mucho acá adentro reconozco mucha gente entonces aguantame un poquito ¿cómo se llama? entonces agarré y digo bueno me animo a participar y formar parte y hacer un cambio porque sea como sea ahora que he participado de lo que son las asambleas las negociaciones en paritarias y todo eso es difícil no es tan fácil como lo vemos y bueno soy una de las que más metía por ahí empujada de atrás como para que los delegados hagan y todo y ahora me toca ahora me toca al revés ahora me toca que te dicen che mira ahora la tarea que le toca a ustedes es ir a ver al ejecutivo o al representante del ejecutivo y empezar con estas paritarias y negociaciones que ya están a la vuelta ¿no? si yo igual ya estaba participando como colaboradora pero bueno ahora cambia un poquito aparte de las negociaciones de paritarias ¿qué otros puntos se lleva a la mesa de reclamos Fernanda? cuando hay que reclamar porque el tema indumentaria es que se va a venir ahora lo que dejó el invierno siempre hay un montón de cosas que por ahí que se cumplan siempre siempre hay un montón de cosas que reclamar por ejemplo ahora lo que dijo mi compañera que había categorizaciones que faltaban porque por ahí vos cuando vas a ver el decreto y te fijás bueno yo tenía que estar una categoría más o dos categorías más y en el revuelo de que somos tantos empleados administrativos se ha pasado a hacer el decreto de cambio de categoría y eso bueno eso se reclama se cobra retroactivo es todo un tema todas esas cosas y cualquier tipo de inconveniente que tengan los compañeros dentro de lo que es el trabajo estamos nosotros para que luchar ¿y es activo el empleado municipal a la hora de reclamar? o cacaría un poco pero a ustedes hay que poner la cara sí muchas veces según que por ahí es voy te lo digo lo hablo intentamos solucionarlo pero cuando llega el momento de decir bueno te hago una nota y firmémosla te dice sí no sé y es como ahí es el trabajo de uno decir chelo necesito tu colaboración tu firma para poder reclamártelo hagámoslo juntos porque solo no puedo nosotros empezamos a actuar desde el momento que el empleado nos ve para que nosotros lo ayudemos si no nos cuentan no nos vamos a enterar por ahora hay harta de magia de las cosas bien vamos cerrando este tercer y último bloque en esta edición en vivo del noticiero del 4 en este día martes 29 de octubre nota que manteníamos en la semana también en este caso la nota que habíamos grabado con Rocío Fernández que está en la oficina de desarrollo sustentable y en esta parte de la nota que manteníamos con Rocío Fernández es con respecto a la falta controles también en el sector de costa principalmente que se da en el puerto del este o en el sector de la conchilla en este caso o automovilistas que transgrede bajan a la playa transgreden las normas cabe recordar que son lugares que están prohibidos el descenso de vehículos bueno en este caso en el fin de semana largo había habido esas transgresiones de que los vehículos bajan a la playa recorren la playa como se va a trabajar a partir de ahora que se mira que se piensa por tal que se hablaba también está bueno de estos temas nota que manteníamos con Rocío Fernández esto fue una nota que va a quedar la semana pasada nosotros hay temas que lo vamos poniendo así en escena esto nos decía si Carlitos exactamente el viernes pasado estuvimos en conjunto con el secretario de planificación el secretario de servicios públicos y el subsecretario de obras también la delegada del puerto del este viendo los trabajos necesarios para poner en marcha una nueva temporada de verano que esperamos recibir la misma cantidad o más turistas que el año pasado recordar que bueno generamos estadísticas gracias al trabajo de la patrulla ambiental urbana que prestó servicios en el portal de ingreso a propósito perdón la patrulla sigue funcionando como está ese personal porque estaban achicando también quedó sigue estando ese personal es un personal temporario la patrulla ambiental urbana se mantienen ciertas personas para trabajos necesarios en el puerto continuar con la política de separación de residuos jornadas de limpieza capacitaciones educación ambiental porque la gente de la patrulla durante el año también viene y cuenta su experiencia de trabajo en las escuelas acá pero en temporada ese personal obviamente se amplía pensamos que entran aproximadamente unas 2300 motorhome y casillas rodantes durante el periodo de verano que es la estadística que generamos el año pasado y obviamente en el puerto la cantidad de vehículos que ingresan todos los días en temporada es un montón a lo cual se intenta llegar con la información de cómo se compone el área al que está llegando el turista que muchas veces no tienen idea qué se puede hacer si yo vengo con una carpa donde me instalo si vengo por el día donde me instalo si puedo hacer fuego o no puedo hacer fuego toda esta información se busca dar en el portal de ingreso además del cobro del servicio de descarga de fluentes y la provisión de agua para casillas y motorhome a propósito del portal de ingreso ¿cómo se está trabajando? ¿lo coordina? ¿turismo o el área de desarrollo sustentable en esto? porque es un área estratégica también es un área estratégica los últimos tres temporadas fue administrado desde el área de ambiente este año nos hemos reunido también con el secretario de turismo para armar un plan en conjunto para poder tener un informante turístico en ese sector también porque el turista en su afán de querer saber e informarse muchas veces retrasa el trabajo de la patrulla sobre la ruta y no podemos esperar o pretender darle una charla de 10 minutos con la circulación de vehículos que hay entonces para intentar solucionar esa situación vamos a contar con una presencia de informantes turísticos en el portal también para que el turista pueda bajar conversar y evacuar todas las dudas que tenga bien vamos llegando a la parte final de esta edición en vivo del noticiero de cuatro en este día martes 29 de octubre 2024 primero voy a repasar tabla de marea cómo se va a dar en esta jornada este día martes 29 de octubre recordando 10-2 minutos de la mañana de hoy fue la primera pleamar 7 metros 31 centímetros 16-05 de la tarde que transcurre se da la segunda baja mar 1 metro 97 centímetros y a la hora 22-31 minutos la segunda pleamar 7 metros 61 centímetros lo que nos depara el pronóstico ya a partir de ahora en la tarde bueno para la tarde está dando un cielo mayormente nublado y dice que el viento estaría del sector norte 13-22 kilómetros la máxima de 29 grados llegaremos a la máxima me parece que no vamos a llegar a los 29 grados cabe recordar que para la noche el pronóstico da un cielo mayormente nublado en la noche el viento norte 13-22 kilómetros y la temperatura 20 grados recordando que el sol ingresa en el horizonte 19-52 minutos la temperatura actual a esta hora es de 23 grados dos décima humedad del 26% y viento del sector sur a 13 kilómetros reitero actual 23-2 viento del sector sur 23 kilómetros para mañana miércoles que nos depara el pronóstico para la jornada del día miércoles el pronóstico para la jornada del día miércoles primero nos da una mínima de 12 grados y una máxima de 29 grados para mañana el pronóstico nos dice que en la mañana del día miércoles el cielo estará parcialmente nublado en la mañana el viento del sector noroeste típico viento aquí del lado del cruce que decimos nosotros viento del sector noroeste 13-22 kilómetros y la temperatura ya en la mañana andaría en los 18 grados mientras que para la tarde tarde del día miércoles ahí aparece tormentas aisladas y aparece un pronóstico de tormentas aisladas ya en la tarde del día miércoles puede haber una probabilidad de precipitaciones entre un 40 a un 70% sí porque aparece en el pronóstico a esta hora a 24 horas para que llegue la tarde del día miércoles aparece un pronóstico tormentas aisladas entre un 40 y un 70% y en la tarde del día miércoles el viento estaría del sector norte viento norte entre 23 31 kilómetros y nos dice que puede haber algunas ráfagas de viento también de 40 a 50 kilómetros y marca que en la tarde la temperatura máxima andaría en los 29 grados eso es el pronóstico para miércoles a la tarde miércoles por la noche el pronóstico que dice miércoles por la noche nos da tormentas aisladas nos da tormentas aisladas y provee precipitación entre un 10 y un 40% en la noche del día miércoles el viento del sector norte entre 23 31 kilómetros y habla también de ráfaga de viento en la noche del día miércoles dentro de un 42 a 50% y la temperatura en la noche del día miércoles andaría en los 20 grados reitero entonces para mañana mínima de 12 máxima de 29 temperatura actual de este día martes a esta hora es de 23 grados dos décimas viento sur 13 kilómetros nos decía que la máxima estimada para hoy va a ser de 29 grados me parece que no vamos a llegar llegamos a la parte final de esta edición en vivo de el noticiero del 4 tengo que decir que en la asistencia técnica y puesta en el aire para FM la radio y en el 90.7 megajer anduvo Francisco Javier López edición del 4 también edición del noticiero mi nombre es Carlos Santenao llegamos a la parte final con el noticiero la propuesta queda hecha para la tarde si si para la tarde en FM la radio en el 90.7 megajer ahí hacemos el habitual y cotidiano tardes de radio información comentario actualidad acompañado con buena música ahí también andamos junto a la señora Patricia Ferman que hacemos ese tarde de radio para hacerle compañía aquí en la zona del Golfo San Matías con el noticiero de la audiencia audiencia llegamos a la parte final tengan ustedes una excelente jornada Dios mediante será hasta mañana y muchísimas gracias 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 por ver el video.